La Sustancia es una película de la directora francesa Coralie Fargeat. Coralie Fargeat tiene otro filme en este estilo de terror. Este también es un filme de terror. Y marca de muchas maneras el regreso de la actriz Demi Moore a un cine de calidad. Porque hay que decirlo, es una película buena. Partiendo de que es una película buena, por lo menos yo la considero esta que vamos a comentar. Y el asunto es muy actual. Tiene muchísimo sentido que se haya escogido a Demi Moore. Porque trata de una actriz entrada ya en los 50 largos que dio sus mejores años pasar. Algo que me fascinó del filme en el inicio, en su arranque, es que se hace el paseo este de las estrellas hollywoodenses. Y se hace el paseo de esta actriz. No, de la vaina, la estrella de esta actriz. Y bueno, con el paso del tiempo vemos que la gente pasaba y aquí está fulana, la estrella del momento, me encanta. Y vemos que el paso del tiempo pues está ajada ya, está venida menos. Y ese fulgor que se va apagando pues lo van marcando los pasos de la gente. El deterioro de esa estrella en sí misma que se ve como ese mármol así como partido. Y la verdad que es muy interesante esa, como se cuenta, ¿no? Cómo narrativamente esto aporta al auge y la decadencia de esta actriz. Después la vemos encabezando un programa de televisión de ejercicios. ¿Cuál Jane Fonda en los años 80, no? O sea, Jane Fonda que se reinventó con su vaina, su método de ejercicio y que la gente en Estados Unidos y quizás de gran parte del mundo tenían en sus casas con sus home video de Jane Fonda. Bueno, ella encabeza un programa de televisión y de repente es votada. Te vamos a cancelar. ¿Por qué? Porque quiero algo nuevo. Ese tipo que la vota, que es el gerente de producción, no sé, lo que es, no sé, es el gerente de producción, digamos, de esa cadena televisora, es nada más y nada menos que Dennis Quaid. Y Dennis Quaid, generalmente aquí lo vemos en primerísimos primeros planos, un tipo desagradable. Bueno, lo más desagradable que usted se puede imaginar de muchos empleados de esas cadenas, que al final del día son diques ejecutivos, pero son empleados y se manejan de esas formas. Y se llama Harvey el personaje. Y se llama Harvey, por cierto, Harvey. Para más Inri. Entonces, para más Inri. Por si quedaba duda. Exactamente. Entonces, nada. Ella no aguanta la presión en un momento dado, pues tiene un accidente. En ese accidente, pues alguien está en un médico que le dice, ay, es fulana, ay, cumpleaños hoy, felicidades. Pero todo el mundo la mira con cierta pena, ¿no? Porque eso, como sus mejores años pasaron. El asistente del médico, un joven, tan joven, tan buen mozo que molesta, le dice, la toca, le dice, espérese, que le falta un chequeo. Le siente los latidos del corazón, le toca la espina dorsal, ¿verdad? Y dice, usted es una buena candidata. Tenga, como le dio un contacto, de substance. Esto cambió mi vida, le escribe él. Ella, al principio, no le da mucha mente a eso, se da un humo, le da su depresión, porque sus mejores años pasaron. Es una mujer que vive sola, no tiene hijos ni nada. O sea, se consagró a su carrera. Y bueno, ella entonces decide buscar esa solución que es de substance. La sustancia tiene un método extrañísimo, medio escondido es el asunto. Y esa sustancia, tú te la inyectas y te advierte, entre otras cosas, que eres uno. O sea, vas a buscar la mejor versión, vas a encontrar la mejor versión de ti, pero recuerda que eres uno. Y te dice, tu cuerpo es la matriz y la que salga también tiene que alimentarse. Cada siete días se cambian roles. Va a salir de ti algo, una versión mejorada de ti. Y ese es el tema, ¿no? Le sale la versión mejorada de ella y viene el infierno. Ya, a partir de ahí viene el infierno. El filme, como les digo, es muy interesante y está atiborrado de referencias. Se nota que Coralie Fargeat ve muchos cines. Aquí de repente lo que sale de ella, esa actriz que se llama Margaret Quailey. Margaret Quailey tiene un gran parecido y en un momento, en momentos, en ciertos momentos, a la joven Isabella Gianni de la gran película de André Zulasky, de André Zulasky, Possession, de 1980. Por momentos, se me parece. Y hay mucha referencia a ese cine de André Zulasky y específicamente esta película por el tema de esta suerte de terror del cuerpo que se hace, ¿no? Igual que Cronenberg o, como le dicen, horror corporal, por así decirlo. Y aquí hay mucho de ello. Pero también vemos un pasillo en el canal de televisión y las mismas alfombras, las mismas texturas que The Shining, de el gran Stanley Kubrick. Y también en la escena final vemos una referencia a esa incontable cantidad de sangre que corre, ¿no? En la escena final, en una de las escenas finales de The Shining. Hay muchas, muchas referencias, como les digo. La mujer ve cine. Tiene buen gusto. Ahora bien, el pecado de ella, de Coralí Fargeat, es que se pasa, como la mayor parte de las películas hoy día, sin necesidad. Película duraba perfectamente una hora treinta. Pero no. Ella quiere hacerlo épica, fuerza la épica y llega a dos horas veinte. Crea otro, o sea, de la monstruosidad que hablamos, se crea otro monstruo y yo digo que sin necesidad. O ese monstruo tiene un recorrido sin necesidad, forzando el mingo. Y yo creo que ahí se pierde fuerza en esta película. Y claro, en lo que, en el carnaval de referencias que ella quiere hacer, pues me parece que se va perdiendo. De repente vemos algo que nos recuerda a Carrie. De repente algo, el fantasma del paraíso. Sí, Brian De Palma. Brian De Palma está presente en gran parte del filme. Y bueno, es una película, como digo, ella tiene buen gusto. Me parece que es algo interesante, pero no termina de afincarse. Me sorprende que haya ganado el Festival de Cannes a mejor guión cuando uno nota que esa película se va de bruces. Aún así, creo que es buena película que pudo haber terminado en algo todavía más, en una nota todavía más alta y elevadísima. Sí, sin duda, ella ha demostrado talento para dirigir. Sobre todo con esa película, la primera Revenge, que ella debe tener influencia también del anime y de Quentin Tarantino. De todo. Su primera película, Revenge, es muy violenta. Ok. Es sobre el estilo de película de I spit on your grave. Una mujer que pasa por un evento traumático de violencia y ella busca venganza de las maneras más indescriptibles posibles. Muy disfrutable la película. Lo primero que yo creo que debemos hacer con la sustancia de Substance es advertir que el hype se detiene en la puerta de nuestro despacho, ¿verdad? Sí, sí. No es la película más escandalosa del año, no es cierto eso. Ni de la década. Ni de la década. Y quizás ni del mes. Ni es lo más innovador. Quizás del mes. Puede ser la más escandalosa del mes. Vamos a permitirle eso. No es lo más innovador. Porque quizás, por ejemplo, para un público que no sea muy ávido consumidor de cine, puede que se sorprenda con muchas cosas. Ver reseña de Longlegs. Sí, pero el que ve cine sabe que hay, efectivamente lo que Edwin decía, ahí hay muchos cines reflejados en esa película, el Cronenberg, The Shining, de Kubrick. Hay muchas películas que se reflejan ahí. Incluso en la temática de la película, que es la decadencia de la estrella de Hollywood. Sunset Boulevard. Exacto, el Sunset Boulevard, la de Eva, todo sobre Eva. El recordé de Congress, me la recordó también. Por supuesto. El contenido de la película me lo recordó, que es la película de Ari Forman. Que a su vez es una novela del escritor, ay, del polaco. Una novela como de los años 70. Exacto. O sea, que tampoco es y que nada nuevo. Yo me imagino que ella utilizó todas esas herramientas para contar algo personal, porque ella mencionó en una entrevista que el origen de esa historia, en la esencia, es que ella nunca se ha sentido como muy cómoda con su apariencia. Desde siempre ha luchado con eso. Y obviamente encaja perfectamente con lo que cuenta la película. Y coincido con que está muy bien que haya usado a la actriz Demi Moore, porque ella es un ejemplo en la vida real de ese mismo evento, de una actriz que en su momento de juventud es la fruta del momento, el sabor del mes. Pero ya cuando le entran en edad, Hollywood no las quiere para nada. Y yo recordé, yo pensé en estos días que yo estaba viendo una alfombra roja, no recuerdo de qué actividad era. Y yo pensé algo parecido, porque yo veía ahí desfilando a todas estas estrellas jovencitas, Jen Ortega, la muchacha de Twister, que se me olvida siempre su nombre, Daisy Edgar Jones, el protagonista de Twister, Glenn Powell. Yo veía a esta gente desfilando y yo decía, óyeme, ¿y cómo se hace el que no está en ese estándar de belleza? ¿Cómo se hace en la industria? ¿Cómo sobrevive? Lo incluyen por diversidad. Y es difícil, es muy difícil. Yo me imagino que si tú no estás en ese estándar de belleza de esa gente, tú la llevas difícil en Hollywood. Son dos o tres papeles que tú puedes hacer de un personaje como aislado, qué sé yo. Y una persona que entra en edad, ni mucho menos. La industria no quiere saber de eso. Salvo para papeles de abuelitas o de una doña. O de villana. O de una villana, qué sé yo, ¿cierto? Y para una actriz puede ser frustrante llegar a esa edad y saber que su carrera se terminó. Y saber que ella dentro de sí tiene mucho que dar, pero ya la industria no la quiere. Es decir, que está bien la mezcla de las sensaciones que tiene la directora con su propia persona y extrapolarla a la industria de Hollywood me parece bien buena idea. Y aunque sí, coincido bastante en que la película no debió ser tan extensa. Llega un momento en que pudo haber terminado, sin embargo, continúa casi media hora después de ese momento. Un momento cúspide que tiene la película. pudo haber terminado perfectamente ahí. Sin embargo, se extiende mucho rato, mucho, mucho rato. Entonces ya ahí como que te pierden. Tú como espectador, tú te la pierdes la película y eso, en estos tiempos sería bueno que eso se controlara porque no... Una película que pudo haber sido excelente con un... con una... una actitud más escueta, pues se te vuelve una película larga y tú pierdes al final la alegría que te venía causando porque la película... Más el cambio de Don Armando. Sí, porque la película tiene una realización excelente. El sonido es brillante. Nosotros siempre hablamos de que el cine... Por ejemplo, nuestro cine local no se enfoca tanto en el sonido para crearte emociones y sensaciones. Esta película tiene un sonido como íntimo. Cada... cada cosita que pasa en la película, tú la escuchas y eso te sumerge en una experiencia cinematográfica. Claro. Es una película de terror, una película de terror, o sea, con todas las de la ley, bien hecha, todo te genera... Yo no voy a decir pavor, pero te genera tensión. Y te emociona. Una tensión, una tensión terrible. Tú sabes que hay algo que me gusta mucho y también me lleva The Shining, es que en su apartamento, sobre todo el camino al baño, que es muy recurrido en la película, tiene una ruta laberíntica. Sí. Y eso nos recuerda a la escena de la persecución en The Shining, en el hotel aquel, donde, de verdad, que es un laberinto. Sí. Incluso el pasillo del estudio de televisión te recuerda eso. Hasta la ubicación de la cámara se la recuerda. Exactamente. Sí. ¿Qué usted piensa, doctora, de esta película? No coincido con ustedes. A mí me parece siempre que yo creo que el terror es un vehículo idóneo para explicar la mujer en el contexto de siempre, ¿no? En el que uno... Ella decía, la directora, a mí me dio una crisis cuando yo cumplí 40 años porque yo sentía que yo era un producto descartado, que nadie me iba a elegir para hacer nada porque yo soy una mujer de 40 años. Y Hollywood siempre, a pesar de que no hace nada para cambiar esa situación, ha contado esas historias de las mujeres que las excluye por la edad, ¿no? Porque ya no representan ese canon de belleza, porque tienen que... que no pueden envejecer con gracia porque tienen que tratar de mantener a toda costa esos rostros los sanos, ¿no? Para poder encajar con hasta la misma protagonista que es una niña bellísima y que es la contraparte, ¿no? Porque todo es una dinámica de que siempre va a ser ella misma, pero lo que sale es tu otro yo, pero siempre vas a ser tú misma. La directora decía que ella quería esa dualidad del personaje de Margaret, ¿no? y que fuera como una especie de Lolita, una pícara Marilyn Monroe en sus primeros papeles y se asume muy bien. Creo que hacen una dupla de Yin y Yang que funciona bastante bien en la historia y que me parece que esa influencia cinematográfica que conversaban ustedes está muy marcada en la película y que uno por ejemplo como cinéfilo que lo puede decodificar o puede recibir esos mensajes tú no se ríes. Lamentablemente he de admitir que me divertí mucho con la película. Ay, ay, ay. Divertir, coño, esa es la palabra. Me divertí mucho con la película, ¿no? Por aquello de la sangre, de lo monstruoso. Fíjate que los hombres en la película son malos, son villanos, son grotescos, el monstruo se parece hasta a Harvey Weinstein. El monstruo del final. Si tú pásate cuando iba caminando el monstruo por la calle que ella se iba devolviendo y tú ven un motor y tú dices, oh, pero Harvey Weinstein. ¿Dónde va? Tú sabes, hay toda una expresión furiosa, hay mucha furia, yo creo que tiene mucha furia la película porque es un tema frustrante de la forma en la que sale la que sale ese otro yo es doloroso. Fíjate que no es un parto como nos tienen acostumbrado a cierto tipo de películas, no, no es un parto, sale por la columna y la columna es lo que a nosotros como animales bípedos lo que nos sostiene. Y yo sé que a veces uno se ve en una, pero tiene como mucha simbología en la película y que explora muchos conceptos, por ejemplo, la duración del contrato de la otra son siete días y siete días tiene que durarle a ella para ella crear ese mundo y después tiene que volver porque ese es el trato sin excepciones y cuando se rompe la regla en este tipo de película pasan cosas desastrosas. Y eso que tú dices es interesante porque la sustancia, la sustancia obliga a una colaboración con esa criatura que tienes ahí y si esa criatura no mantiene, no mantiene ese equilibrio, se jode todo. y es lo que pasa aparentemente con los usuarios de la sustancia porque ella conoce o bueno, tiene un contacto, digamos, con un usuario que logra reconocer para no entrar en muchos detalles, pero hay algo de comunidad que debe existir, de correlación, de algo armonioso que debe existir entre tú y ese otro yo que sale, ese otro yo que te constituye y que supuestamente es una versión mejorada de ti. Pero no deja, como dice, no deja de ser uno. Porque como deja de ser uno, tú, o sea, eres tú mismo, es tu ambición, ¿no? Exacto. Es tu ambición lo que rompe el saco. Cualquier tipo de inclinación que tenga el otro es una inclinación que tienes tú en el fondo. Al final al cabo y cuando ella llamaba al concenter para asistencia. Siempre decían lo mismo. Amiga, pero usted sabe que eso eres tú que tienes que tener el control y ustedes son las que se tienen que poner de acuerdo porque al final eres tú misma. tú es la que tienes que tomar la decisión y hay una constante necesidad a pesar de que uno, uno, es evidente que los mundos no se conectan, ¿no? Que ellas tienen vidas separadas a pesar de que están vinculadas. Cuando ella se despierta al otro día y se da cuenta de que ese mundo que ella está viviendo era un mundo que tal vez ella hubiera querido seguir viviendo y ya no lo puede hacer y se destruye y se destruye en Gula hay un asunto de la comida por aquello de la gente que nosotros nos comemos nuestras emociones. Tiene mucho y esas escenas de la comida y de lo grotesco de la comida es muy Seven eso. Seven está como muy en boga parece ser que hubo un renacer recientemente de Seven que nosotros no nos dimos cuenta y tiene una influencia muy marcada en eso y que la comida sea algo también con la que la mujer tenemos mucho conflicto por el asunto del peso y como eso también nos excluye y de alguna manera te descarta por el peso y hay una frase que se repite mucho que es cuando hacen el casting para hacer la sustituta de ella que dicen mira por lo menos entró esta que ahora por lo menos aparentemente tiene todo en su lugar y hay dos y la otra frase que se repite es todo se detiene a los 50 todo se acaba a los 50 sí qué terrible tú sabes que hay culturas donde la la ancianidad es muy respetada por ejemplo en Oriente se respeta mucho al anciano pero nosotros para este lado del mundo como que tendemos a descartarlo al anciano al envejeciente en general la tendencia es a descartarlo y la industria de Hollywood es ejemplo de eso nuestra misma sociedad es ejemplo de eso los ancianos se van como como descartando y eso es un error de la sociedad porque bueno iba a decir algo que no puede no puede meter en problema iba a mencionar lo que está pasando con los jubilados de Argentina pero eso está muy complicado que es un caso parecido es igual si los están los están devorando porque son los viejos que se jodan entonces están robando y le están robando sus pensiones es casi un protocolo de guerra sí le están robando sus pensiones porque son viejos exacto entonces es como una epidemia que tenemos de este lado del mundo a descartar al envejeciente eso es lamentable que lo veamos así eso lo veo yo como un desprecio por la vida misma porque al final al cabo al menos que usted se muera antes todos vamos a ser viejos exacto y es en esa escultura que tú dices José se preserva porque tú eres una persona que ha acumulado una experiencia de vida tú has hecho tú has hecho un servicio en la vida claro y ese sacrificio que tú hiciste tal vez ese mundo que tú ayudaste a construir es el que puedo vivir yo ahora efectivamente como joven tú me entiendes ahora todo es descartable por el asunto aquel del scrolling y la rapidez y los ocho segundos de retención de atención y que la gente si tú no eres efectivo si tú no no eres un ente productivo y productivo es una cosa que genera dinero constantemente efectivamente ya tú no sirves hay que hay que cosa entonces al monstruo hay que darle lo que lo que le gusta y le gusta comer carne joven aparentemente tú entiendes entonces toda 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 esta cosa por ejemplo actrices como Nicole Kidman que ya ha tenido ha sido muy vocal por ejemplo Naomi Watts también que ella dice a mí me dijeron que cuando yo que yo trabajara y trabajara porque cuando yo cumpliera la 40 ya ya no iba a tener más trabajo pero Nicole Kidman siente la presión la siente en su cara congelada por supuesto no tienes presión Demi Moore también se ayuda ella misma también se ayuda yo creo que de las pocas actrices que no sienten esa presión está más joven pero tú notas que no tiene no sé no le veo mucha presencia de trabajos así es a Kate Winslet tú lo ves también en ni hablar de Jamie Lee Curtis que no le dio nunca le dio mente a esa vaina ella tiene su ayuda porque tú te ayudas pero pero en las historias los personajes van a tener madres van a hay que va a haber experiencia van a ser grandes ejecutivas de esas corporaciones que están acabando el mundo yo creo que la sustancia hace un ejercicio correcto de utilizar el terror la sangre las vísceras por los aires para poder a la mujer en el contexto de descarte que se encuentra en estos momentos cuando no nos descartan por la edad nos usan como florero es una una película muy interesante miren para lo que da para dialogar para reflexionar está The Substance de la señora Coralie Fargeat me cuesta Coralie Fargeat vean este filme que es muy interesante en República Dominicana solamente está lamentablemente en las salas de Fine Arts porque definitivamente también hay una suerte de discriminación así como con lo viejo con el cine de calidad y piensa que eso nada más se puede poner en una sala nos marginan de calidad de calidad ¡Gracias!